Estamos caminando al terminal terrestre para coger el bus a la cascada Aquí también puedes encontrar taxis que te direccionan a la cascada el valor es de 5 dólares También hay la opción de coger buses el valor es de 75 centavos hasta el recinto Río Blanco El viaje tiene una duración de 5 minutos al llegar al recinto Río Blanco Mientras tanto en tu viaje vas disfrutando de esas buenas películas Como referencia para ya llegar, cruzas del puente Río Blanco Para ingresar al balneario te toma un tiempo de 15 minutos caminando y 5 minutos en carro En el transcurso de la caminata puedes encontrarte con mucha biodiversidad Y por fin llegamos a la cascada del amor Tradicionalmente se le conocía como la sucia por su color de agua y su caudal Ahora se la conoce como cascada del amor porque la cantonización es del 14 de febrero Cuenta con parqueadero que el valor es de 1 dólar También tiene patio de comidas donde puedes degustar varias opciones de gastronomía Te esperamos, ven, vive, viaja y sueña en mi llave Síguenos en nuestras redes sociales